Te presentamos el mural de protección de fauna que con la dirección y la creatividad de Alonso Loncho Salazar fue pintado por niños, niñas, parte del equipo de profesores e incluso vecinos de la comunidad de Doñigüe que se atrevieron a tomar el pincel y hacer arte. El mural está ubicado en parte de la fachada del colegio La Isla y reúne especies típicas de la zona como lo es el gruñidor de Valeria que está en peligro de extinción. Así los y las estudiantes aprendieron sobre fauna local y sobre todo a cuidar la naturaleza que los rodea. Este proyecto forma parte del convenio de colaboración entre la Universidad de O'Higgins y División El Teniente.